El Gobierno del Estado de Yucatán, a través de la Secretaría de la Cultura y las Artes, les damos las gracias por estar con nosotros en estas actividades que hemos preparado en el marco del Día Internacional de la Mujer. Mi nombre es María Elisa Chavarrea Chim, soy de la Unidad de Género de la Secretaría de la Cultura. Nos acompañan hoy para hacer algunas intervenciones la maestra Andrea Herrera, autora de estos videos, y la maestra Sandra Montes Macías, de la Secretaría de las Mujeres, con quien posteriormente tendremos unas breves intervenciones para platicar acerca de este trabajo que hoy les presentamos. Vamos a presentarles dos videos dirigidos a niños y niñas, en el que se busca plantear desde la infancia los temas de perspectiva de género, resaltando el papel de la mujer en el ámbito de la cultura, sus retos para sobresalir y las posibilidades de poder lograr sus metas. Los personajes principales sobre los que se habla son de Alondra de la Parra y de Sor Juana Inés de la Cruz. Los videos forman parte del programa Apoyo a Instituciones Estatales de Cultura 2020, y cuyo objetivo es el abrir espacios para reflexiones históricas y actuales sobre feminismos y otros movimientos de mujeres, promover la inclusión y la mayor participación de las mujeres en los distintos ámbitos artísticos y culturales, así como fomentar la creación artística y cultural, por lo que los invitamos a disfrutar de estos videos. ¡Aquí está! 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 ¡Wow, qué genial! ¡Oxana Tiley, una niña dirigiendo la orquesta de su jardín, esa es la actitud! Yo ya lo decidí. Cuando crezca voy a ser una directora, pero no directora de una escuela, ni tampoco directora de un hospital, ni de una empresa. Quiero algo diferente Voy a ser directora de orquesta Y con mi batuta podrá dirigir a los músicos Cuando suba las manos ¿Quieres ser directora de orquesta? Eso no es para niñas Las niñas estamos hechas para cosas diferentes ¿Por qué? Porque a las orquestas las dirigen los hombres, no las niñas ¿Y sabes por qué? Porque todos los músicos son hombres Todos tienen ese traje elegante Las mujeres no se pueden vestir así Mi mamá es mujer Y dirige un equipo de natación Muchas personas la siguen Pero nunca tiene que gritar para que la escuchen No importa que sea mujer o que se ponga cierta ropa Pues, pues, pues no lo creo Seguro tiene un jefe muy regañón Y es él quien realmente manda O, o, o seguro estás mintiendo ¡Claro que no estoy mintiendo! Pero me preocupa lo que dice esa niña Quizá no podré ser directora de orquesta solo por ser niña Estás muy equivocada ¡Guau! ¡Alondra de la Parra! ¡La superdirectora de orquesta! Muchas gracias Me hace sentir muy halagada Es que yo te admiro desde hace un buen No lo puedo creer Tengo chorrocientas mil preguntas Por favor, cuéntame de ti ¿Cuándo decidiste que querías ser directora de orquesta? Yo amo la música En mi casa escuchábamos mucha música todo el día Y veíamos videos de orquestas importantísimas del mundo Cuando yo tenía 13 años, mi papá me dijo Tienes buen oído musical Te gusta reunir a la gente Y eres una gran líder Tú, Alondrita, tienes que ser directora de orquesta ¡Oh, vi! A mí me emocionó tanto la idea Que se volvió mi sueño Estudié mucho, me preparé Hice muchos sacrificios Y un día lo logré ¡Guau! Alondra, yo quiero ser como tú cuando crezca No sé si sea posible Porque soy niña Claro que es posible Tienes que confiar en tus capacidades Y también estudiar mucho A ver, mira Hace muchos años Solo los hombres podían dirigir una orquesta Hubo mujeres que quisieron ser directoras Pero se enfrentaron a muchas críticas del público Y de los mismos músicos Como no recibieron apoyo de nadie Se conformaban con tocar desde el foso de los teatros Para que no las vieran ¡Ay, qué feo! Sí, el camino ha sido difícil Yo empecé muy joven Y había gente que dudaba que yo pudiera hacerlo bien Pero tuve extraordinarios maestros Y a mi familia que confió en mí ¿Es verdad que tú formaste tu propia orquesta? Sí, soy fundadora y directora artística de la Orquesta Filarmónica de las Américas ¡Qué emoción! Y fui directora de la Orquesta Sinfónica de Queensland en Australia Esa es una orquesta muy importante Y siempre estuvo dirigida por varones Imagínate lo emocionante que fue llegar hasta ahí ¡Súper hobby! Nosotras las que hemos alcanzado estos logros Abrimos un camino para ustedes Las niñas de hoy ¡Ay, por eso eres mi favorita! Alondra, ¿nunca tuviste miedo? ¿Siempre supiste que ibas a hacerlo bien? Mira, las mujeres crecemos cantando Bailando Moviéndonos y expresándonos Por eso cuando subimos al podio Se nos ve naturales Se nos ve felices Eso es algo que traemos las mujeres Y podemos contagiar a la gente con esa energía Es verdad Mi mamá cuando arregla la casa Baila Cuando está preparándose para ir al trabajo Canta Y la verdad se le ve muy divertida y natural ¡Claro! La clave está en disfrutar todo lo que hagas Hacerlo con dedicación Y tener siempre presente Que todo lo podemos lograr Y no es difícil conseguir que la orquesta te haga caso A ver, si sabes lo que quieres comunicar Y tratas a todos con respeto La orquesta te va a seguir No importa si eres hombre o mujer Las diferencias entre los directores y directoras de orquesta Vienen de la personalidad y del carácter No de si somos hombres o mujeres Y eso funciona igual en cualquier cosa que tú quieras hacer en la vida Entiendo perfectamente, Alondra Gracias por tus palabras y consejos De nada Yo quiero que las niñas del mundo Se den cuenta de que es posible llegar Hasta donde tu corazón te dicta Y recuerda esto El mejor momento para las directoras de orquesta Será cuando ser mujer y ser directora No sea sorprendente Y sea algo muy normal Paloma Estoy segura que tú vas a llegar muy lejos Solo tienes que preparar tus alas Y aprender a volar Después de todo Eso hacen las palomas, ¿no? Y las alondra ¡Gracias! Somos las niñas que ayer soñamos Y las mujeres que hoy lo logramos ¡Gracias! 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 Juntos transformemos Yucatán Gobierno del Estado Yo tenía un botoncito Aquí junto al corazón Era blanco y pequeñito Como el grano del arroz De la luz lo defendía en la hora del calor Yo tenía un botoncito apegado al corazón Yo tenía un botoncito ¡Ja, ja, 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 ja! Pues eres una licuadora ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Cállate, Gaby! ¿De dónde sacas esas tonterías? No son tonterías Yo lo escribí Cuando sea grande Quiero ser una escritora famosa Y publicar muchos libros Pues solo que escribas recetas de cocina ¡Ja, ja, 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 Las niñas no pueden hacer eso. ¿Por qué no? Tengo manos, tengo una hoja, un lápiz y mis pensamientos. Eso debe ser suficiente para poder escribir y ser una gran escritora como todas ellas. Virginia Woolf Una de las figuras más importantes del modernismo literario. ¡Guau! ¡Gabriela Mistral! Primera escritora latinoamericana en recibir un premio Nobel. Y lo recibió antes que cualquier hombre. ¡No inventes! J.K. Rowling ¡Ah, ya sé! Esa es la que escribió todas las aventuras de Harry Potter. ¡Súper chévere! Sor Juana Inés de la Cruz Escritora del siglo de oro español. ¡Mexicana como yo! ¡Ay, cómo me hubiera gustado conocerla y hacerle muchas preguntas! ¿Quién solicita de ayuda? ¡Ultra mega! ¡Guau! ¡Sor Juana! ¡No lo puedo creer! ¡De verdad estás aquí! ¡Gracias! 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 No tienes nada que agradecer. Para eso estamos las personas del pasado. Para servir de ejemplo a las personas del presente. Oye, ¿verdad que eres tú la que está pintada en los billetes de 200 pesos? Bueno, no me dibujaron tan bien, pero sí, sí soy yo. Y ya vi que mi hermano que está en quinto de primaria tiene un libro donde sales tan bien. Ay, me dibujaron peor, pero sí, sí soy yo. ¡Guau! ¡Qué chévere conocer a alguien tan famosa! En realidad, yo no fui famosa desde siempre. ¿Ah, no? No. Imagínate que en el tiempo en que viví, no podía escribir mis pensamientos con libertad. Fue muy difícil, porque en esa época, las universidades y los colegios no estaban abiertos para las mujeres. Solo los varones podían tener acceso a la educación. ¡No puedo imaginar eso! ¿Una escuela sin niñas? ¡Qué aburrido! ¡Poco chévere! Sí, fue complicado. Yo soñaba con estudiar en una universidad. Y como ahí solo podían entrar los varones, le pedí a mi mamá que me vistiera de hombre para poder entrar. ¡Claro que ella no aceptó! En ese tiempo, el arte solo se permitía para los miembros de la corte y para la gente de la iglesia. Yo no era ni uno ni lo otro, pero se me ocurrió una idea maravillosa. La idea que cambiaría mi vida para siempre. ¡Cuéntame, cuéntame, cuéntame! Como la única manera que las mujeres tuviéramos acceso a la educación, al arte y a la cultura era siendo monja, pues entré al convento. ¡Por eso te dicen Sor! ¡Exacto! Mi nombre es Juana Inés. ¡Wow! ¿Juana Inés? Yo soy Gaby y tengo muchas preguntas. Quisiera saber más detalles. ¿Tuviste muchos problemas para aprender a escribir tus poemas y obras de teatro? Digamos que sí, pero lo importante es que pude vencer las dificultades y siempre supe lo que quería hacer en la vida y luché para lograrlo. Juana Inés, yo quiero ser escritora, pero tengo compañeros en la escuela que dicen que yo no puedo escribir, que esas no son cosas de niñas, que solo podría escribir recetas de cocina. No me digas que después de tantos años hay personas que siguen pensando así. ¡Ah, qué fastidio! ¡Sí! ¡Cero chévere! Las niñas, al igual que los niños, deben perseguir sus sueños, hablar de sus planes y saber que todo lo que se propongan es posible. Ya no es tan difícil como antes. Nosotras, las que vivimos hace muchos años, les abrimos el camino a ustedes, las niñas de hoy. ¡Súper sí! Gracias a ti y a otras mujeres, nosotras podemos hacer y ser lo que elijamos. ¡Exacto! Entendiste la lección. Tú puedes ser lo que te propongas y llegar tan alto como lo desees. Solo hay que estudiar mucho y poner el corazón en todo lo que hagas. Gracias, Sor Juana. Nunca voy a olvidar tus palabras. Y para que siempre tengas presente lo que hablamos, te dejo esto. ¡Wow! ¡Qué chévere! ¡Muchas gracias! Me gusta escribir mis pensamientos. No hay nada que me pueda detener. La pluma y la hoja mis instrumentos para lograr lo que mi corazón pueda querer. Somos las niñas que ayer soñamos y las mujeres que hoy lo logramos. ¡Gracias! 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 Juntos transformemos Yucatán, Gobierno del Estado. La maestra Andrea, su trabajo está considerado desde diversas facetas dentro del mundo del teatro, es productora, es directora, cantante y titiretera en espacios, en espectáculos para niños y directora, actriz en diversas obras también de teatro. Y bueno, ella nos comentaba que su vocación por el trabajo con los niños lo llevó a graduarse como maestra de educación preescolar, a la par que ha realizado diversos estudios artísticos para la construcción de títeres y objetos como dramaturgia, entre otras cosas que ella hace y es una persona muy activa, la maestra Andrea. Y bueno, ella el día de hoy pues quisiéramos que nos compartiera sobre su experiencia de este trabajo que aborda la perspectiva de género desde los niños y niñas, la mujer en el ámbito cultural, que un poco es lo que hemos visto. Y bueno, en esos momentos quisiéramos que nos dijera cuál fue la experiencia al momento de crear, de realizar el guión, pensando que es un tema que nos aborda muchas veces desde que son niños. ¿Cuál es la importancia para ti que consideras que desde pequeños se les vaya difundiendo este tema de perspectiva de género? Claro. Primero que nada, muchas gracias por la invitación. De verdad estoy muy agradecida de parte de la compañía Titeradas y bueno, de mi parte también muy feliz de la invitación a sumarme a este trabajo con ustedes. Y como bien dices, estas cápsulas pues para mí son un parteaguas en mi trabajo en Titeradas porque hemos trabajado muchos temas, pero ningún tema como este. Yo creo que tienen, para mí tiene una relevancia, tiene una importancia, ahora sí que importancia importante, quiero decirlo así, porque definitivamente necesitamos eso, necesitamos hacer visibilizar que las niñas también y los niños también pueden todo lo que quieren, ¿no? Si bien estas cápsulas están dirigidas a una edad específica, creo que pueden tener un alcance en gente, en adolescentes, en adultos, inclusive niños chicos pueden interesarse y escuchar e ir aprendiendo de esto. Para mí fue una experiencia muy, muy, muy enriquecedora, puesto que el tema puede sonar así como que, ay, qué fácil, pero no es fácil. Porque si bien nosotros creemos que sabemos, pero no sabemos, sabemos, pero no sabemos que lo sabemos, entonces sí parece un trabalenguas y así en mi cabeza se empezó a formar como un trabalenguas. Decía, bueno, no es por allá, sí es por acá. Gracias a la intervención de la Secretaría de las Mujeres, gracias también a ti, a Nelly, que me fueron como llevando de la mano, pudimos hacer esto. Pero ustedes despertaron algo en mí y en Titeradas, porque todos queremos continuar hacia allá, queremos y creemos que tenemos las herramientas, nosotros como Titeradas tenemos las herramientas y podemos hacer muchísimo más. Entonces, pues sí, ha sido una experiencia muy linda, muy gratificante. El resultado nos parece muy hermoso, espero que también les guste a todos. Y bueno, pues eso. Sobre todo los personajes que se eligieron para, pues a la hora de hacer esta creación de los títeres, el proceso que siguió y cómo abordar el lenguaje, sobre todo porque veíamos que también la construcción de los roles que siempre se ha tenido, cuál es el papel de la mujer, y cómo decíamos, ¿no? En el ámbito cultural, qué tan presentes están. Creo que fue también uno de los temas que estuvimos platicando, ¿no? A la hora de ir creando, pues este, este guión. Claro. Y bueno, es que además existen muchas mujeres que han hecho muchas cosas, pero bueno, también en la investigación nos dimos cuenta que se guardaban detrás de los esposos o detrás de otros nombres, en nombres de varones. Entonces, como que se abrió una puerta muy bonita, como te digo, y además, bueno, no solo muy bonita, se abrió para mí un panorama que desconocía realmente, ¿no? Cómo las mujeres han, hemos, hemos remado y tratado de llegar, ¿no? Pero hay mucho, mucho material, hay gente muy, muy inteligente, hay gente muy, muy capaz, que han hecho muchas cosas bonitas, y hay, y hay que visibilizarlo, ¿no? Que me gustó mucho que hayamos escogido a una persona del pasado, como Sor Juana, y una persona del presente, porque los niños pueden ver en qué, está en su libro de texto, entonces, ¿qué, qué hizo? ¿Cómo fue? ¿no? Puede, puede revitirse a eso, o está en el billete de 200 pesos, pero pueden revitirse a, a un poco lo que hizo. Y en el caso de Alondra, pues Alondra de la Parra vive, la pueden ver, pueden ellos entrar a YouTube y ver lo que está haciendo. Entonces, me parece muy, muy bonito que hayamos hecho esta elección, que hayamos hecho junto a la elección de decir, bueno, de aquí y de acá, ¿no? Y los niños y las niñas pueden ver que tanto pudo ella como puede ella. Entonces, está muy bueno, para mí me parece hermosísimo. La elección de los personajes creo que fue muy importante. Muchas gracias. Y también, como comentábamos, pues queremos agradecer el apoyo desde la Secretaría de las Mujeres, que hemos tenido, pues esa, esa plática, esas charlas para ir dándole forma, pues a estos trabajos, pues que hoy finalmente son el resultado de estos dos videos, y que justo es ese lenguaje influyente, ¿no? O sea, cómo abordarlo, ¿no? Esta parte de la perspectiva de género desde, pues desde temprana edad, ¿no? Que es principalmente el objetivo que estábamos buscando. Y bueno, para eso nos acompaña hoy la maestra Sandra, a quien quiero, pues agradecerle. Y ella, pues, es licenciada en Comunicación Social, este, y cuenta con varios diplomados, entre ellos el de Planificación con Enfoque de Género, por la Comisión Interamericana de Mujeres de la Organización de Estados Americanos, así como en Derechos Humanos con Perspectiva de Género e Impartición de Justicia con Perspectiva de Género. Y actualmente ella es jefa del Departamento de Transversalización de la Perspectiva de Género en la Administración Pública de la Dirección de Políticas Públicas para la Igualdad entre Hombres y Mujeres de la Secretaría de las Mujeres. Y bueno, ella estuvo como acompañando en este proceso. Y bueno, vamos a escuchar también sus comentarios acerca de esta experiencia que tuvimos a la hora de, pues, de realizar estos materiales. Muchas gracias, Elisa. Gracias, Andrea. Pues, en nombre también de mi secretaria, María Herrera, pues, quiero agradecerles toda la colaboración, ¿no? Que nos hayan convocado para sumarnos a este proyecto. Y, pues, sí, realmente la relevancia que posiciona también Andrea, ¿no?, de tratar estos temas desde la temprana infancia y sobre todo también desde el lenguaje, porque el lenguaje nos construye, ¿no? El lenguaje va formando a las personas, nos va dando identidad y nos va dando también herramientas para poder enfrentar a veces realidades que, como bien mencionaba también Andrea, pueden ser a veces obstaculizadas, ¿no?, desde tiempos como los de Sor Juana, pues, veíamos que habían obstáculos para las mujeres para entrar en el ámbito cultural, artístico, como bien mencionaba, pues, a veces vivían bajo la sombra de sus esposos o de otros hombres, ¿no?, o, pues, con seudónimos también masculinos para poder incursionar en este ámbito. Sin embargo, pues, ahora poder ver a personas como Alondra de la Parra, ¿no?, en una, como una directora, en un ámbito en donde todavía hay algunas mujeres pocas, pero que, pues, se han visto cambios, ¿no? Y esto también tiene que ver con cómo nosotras nos miramos en la cultura, ¿no?, qué tantas mujeres podemos ver en las artes, cuántas mujeres escritoras conocemos, cuántas mujeres cantautoras, cuántas mujeres están dentro de nuestro consumo cultural, ¿no? Y esto, pues, desde el lenguaje poder nombrar a las mujeres que están en estos ámbitos, que incursionan, que crean, ¿no?, como, bueno, Andrea, pues, definitivamente creó, ¿no?, con sus propias manos estos títeres que ahora les da vida, ¿no?, en esta cápsula. Y eso, al final de cuentas, también inspira, ¿no?, inspira a las nuevas generaciones, ¿no?, a las niñas y los niños desde que ven que es posible que suceda, ¿no?, que puedan incursionar en el arte, incursionar en la música, en la composición, en el teatro, ¿no?, y, bueno, eso, desde esta idea, ¿no?, cultural de cuál es el lugar de las mujeres y de los hombres, que antes, pues, más se pensaba que las mujeres íbamos como al ámbito privado, ¿no?, estábamos como para, pues, estar en el hogar y no estar en el espacio público, pero la cultura nos abre un espacio, pues, realmente de mucha proyección, ¿no?, nos da conocer y poner a las mujeres, ahora sí que en los reflectores, poner la atención en las creaciones que están haciendo, ¿no?, todas las actividades, todo lo que hacemos las mujeres en el ámbito cultural, pues, ha tomado una gran relevancia y eso va formando en las niñas y los niños, sobre todo también en las niñas, ¿no?, este impulso para, pues, ver que sí es posible, que sí se puede, que hay espacios cada vez más para que las mujeres, las niñas, adolescentes también, pues, incursionen, ¿no?, una fusión a veces de culturas, ¿no?, de mezclas de lenguaje, narrativa, poesía, vamos viendo cómo también las juventudes empiezan cada vez más a fusionar estas tecnologías con cultura, con creación literaria, ¿no?, y realmente hacen producciones fabulosas, ¿no?, es decir, que creo que poder visibilizar estos alcances y ponerlos en un lenguaje que esté dirigido a estas personas que, pues, en algún momento van a ser las nuevas creadoras, pues, realmente es algo muy valioso, ¿no?, y les agradezco muchísimo desde la Secretaría de las Mujeres la invitación y la colaboración. Muchas gracias, creo que sí, ir como rompiendo estas barreras de que es posible, ¿no?, alcanzar, como decía en una parte del video, alcanzar estos sueños de que sí es posible que se pueda hacer. Pues, yo agradezco a las dos, yo no sé, Andrea, ¿tú quisieras ir cerrando con algún comentario final? Sí, bueno, un poco, Sandra, me encantaría también, sí, decir que tenemos todavía mucho que aprender, hay mucho que aprender y no es complicado, o sea, después de oírles a ustedes hablar tan fluido, tan bonito, el día de la reunión a mí me llenaron de muchas ganas de más cosas, de hacer más, de trabajar más hacia allá, de ir cambiando también nuestra forma de ver. Quiero decirles, quiero comentarles que como experiencia en la grabación de las cápsulas, ya vean que sale un niño y entonces decidimos que la voz del niño le hiciera una mujer. O sea, nosotros tratamos de trabajar así para que nos sintiéramos como muy cobijadas en el tema y todo. Tratamos de que esto se refleje en el trabajo, en el haber trabajado. Y las titiriteras fuimos dos nada más, solo mujeres. Entonces, eso fue muy hermoso para nosotros porque como que tuvimos una comunión muy bonita entre nosotras. Entonces, eso se persigue con este trabajo y creo que se puede ver en el trabajo de las cápsulas que hay esa comunión, que hay ese sentimiento tan rico en el trabajar, ¿no? Y bueno, pues nada más pedirle a la gente, a todo el mundo, que compartan esas cápsulas porque el trabajo está ahí, es para que ustedes vean, es para que ustedes compartan, no solo porque hay, compartan el trabajo de titiradas, no, no es eso, es vamos a compartir el mensaje para que el mensaje llegue a muchos niños, a muchas niñas, a muchos adolescentes, a mucha gente en general. Eso es lo importante. Yo eso les diría, les pediría que compartan mucho el trabajo y que sigan pendientes del trabajo que están haciendo tanto la Secretaría de las Mujeres como el trabajo que están haciendo aquí con Eli. Entonces, hay mucho, mucho por ver. Nada más esténse pendientes porque, pues eso, nosotros juntos podemos seguir construyendo una mejor sociedad. Sandra, ¿algún comentario final? Pues lo mismo que compartan estas cápsulas con las personas que conozcan, las niñas, niños, no solo niñas, a veces las personas adultas también llevamos nuestra niña interna y pues nunca sabemos en dónde puede haber un artista, una música, una compositora en potencia. Así es que les invito a que compartan estas cápsulas con las personas que conozcan para que cada vez pues hayan más mujeres en los reflectores, en los libros de texto y que podamos mirarnos en esta cultura y arte. Pues muchísimas gracias Sandra, Andrea, por estas palabras y bueno, compartirnos pues esta experiencia pues de trabajo que hemos tenido con el tema de perspectiva de género. Bueno, a través de la Secretaría de Cultura les agradecemos que se hayan quedado con nosotros y los invitamos a visitar nuestra página de YouTube y a seguir las distintas actividades que hemos programado para ustedes en el marco del Día Internacional de la Mujer. Muchísimas gracias.